Aquí pasa, aquí pasa, aquí pasa. Sí, por aquí. Un minuto después de estar echando un cienzone. Os vamos a poner al día de este viaje, que no queremos volver al camping. Este de aquí es el árbol más grande de la tierra. Estos eran dos secuoyas, se juntaron las bases. Guau, mirad qué vista. Secuoyas es un parque nacional que se estableció en 1890. Porque hay gente que ha muerto aquí. ¡Suscríbete! 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 Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Sabéis que estamos de camping y que hoy nos espera todo el día en la secuoya. Son las cinco y media de la mañana. Nos vamos a lavar los dientes, a lavar la cara, a preparar un poco, a poner un café y nos ponemos en marcha. Aquí está la bolsa del baño. Es súper fácil llevarlo todo en bolsita porque ahora te traje esto al baño. Usas todo lo que tienes que usar y lo vuelves a dejar en el coche. ¡Buenos días, Gigi! ¡Buenos días! ¡Corre! ¡Gigi, corre! ¡Corre con papá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! 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 Mmm, toffee Ya estamos entrando, bueno, vamos justo a entrar al parking Es otro para el que necesitas el pase este Le vamos a sacar partido otra vez a los 80 dólares No hay que pagar porque ya tenemos eso Directamente entramos, ya estamos en la secuoya La primera parada ha sido el signo de bienvenida de la secuoya Que es como súper famoso con el indio este ahí Y ahora la segunda parada es esta roca de aquí Que hace como un puentecito La secuoya es un parque nacional que se estableció en 1890 Y que está justamente pegado a otro Que se llama King Canyon National Park Primero nombraron el de la secuoya Y es el primer parque nacional Que se hace parque nacional como para proteger Algo concreto que hay dentro Pero no en plan como la naturaleza en general Sino algo concreto que son las secuoyas Porque es un tipo de árbol súper alto Que solo está en algunas partes del mundo Este tipo de árboles solo crecen a una elevación Entre 1800 y 2500 metros Para mantenerlos es curioso Que bueno, te ponen por todas partes Que no puedes hacer fuego No puedes hacer fogatas Que no puedes básicamente eso Entender ningún tipo de fuego Pero es muy curioso que para mantener Todos estos árboles Se ha demostrado que hacer fuegos de baja intensidad Evidentemente controlados por guardias forestales Por gente entendida en la materia No por un señor que viene a hacer una barbacoa Es la clave para mantenerlos El calor hace que la secuoya Dejen caer al suelo Unas cones es como unas piñas Semilla cae en una cama de ceniza como fresca O sea, como que de ceniza que es reciente Y rejuvenece al árbol, las raíces, no sé qué, no sé cuánto Estos árboles podrían ser un edificio de 26 pisos Para que os hagáis una idea Es una burra Ahora mismo estamos de camino a un caminito, ¿no? O sea, un hike, a una excursión Que se llama Moro Trail Andar Bueno, pues para ser 4 de julio no ni perry, ¿no? Temprano, ¿no? Son las 8 ahora mismo de la mañana Mirad, esta es la excursión que os decimos Que mirad dónde llega Normalmente recomiendan venir aquí a ver el amanecer Porque sale el sol por ahí Pero por mucho que hemos madrugado Esto era lo que podíamos hacer Pone que te tomes la seguridad Muy seriamente en este trail Porque hay gente que ha muerto aquí Que no corras y que estés dentro de... Pues vais a ver que está todo como señalado Muy señalado También pone que es un área Donde te puede dar un rayo, vamos Mirad el tronco este que cae así para abajo Y por aquí seguimos subiendo Guau, mirad qué vista Qué pasada Preciosa Vamos a ver qué se ve aquí Qué guay ¿Todo bien aquí? Sí, por aquí No hay más Y ahora sí Otra vez el signo este de rayos Este es el final Mirad qué pedazo de vista Increíble Qué bonito Mirad, aquí os pone lo que acabo de contar Un bosque de fuego Y pone que realmente el fuego Ha sido el que le ha dado forma Al bosque y a las secuoyas Y aquí podéis ver cómo meten fuego a posta Para que el calor les haga desprender Lo que las mantiene vivas Sus semillas esas raras Dice que el fuego fertiliza la tierra Hace que los cones, esos que os he dicho Caigan, caigan las semillas Y abre el bosque al sol Y crea una cama de semillas Perfecta para las secuoyas Y que otros árboles También se benefician de esto Mirad qué pasada Voy a ir hasta allá Hasta el final del pasillo Literal, es un pasillo Me he cambiado la GoPro Porque me he quedado sin batería En la cámara Que anoche no la puse a cargar Con el sueño La oscuridad Con toda la pesca Me pensaba que tenía más batería De la que realmente tenía Y bueno, estamos yendo ahora Hemos dejado el coche como en un parking Y muy gracioso Hay carteles que pone Que no alimentes a los osos La bandera de California Tiene un oso Y es porque hay muchos osos Tanto en Yosimiti como aquí Pues eso Te dicen que tengas cuidado con los osos De hecho en muchos campings En el nuestro no Pero en muchos Tienes que dejar la comida En los loques estos En los armarios estos de hierro O de metal De lo que sean Para que no entren en tu tienda de campaña O en tu zona de camping Lo que sea Y bueno, aquí te ponía Que no dejas ser comida visible En el coche Y que tampoco alimentase A los osos Ahora estamos como en una zona Que hay parking Eso Y luego autobuses Que te van llevando A diferentes puntos Para que Pues eso También es el 4 de julio Supongo que esperarán Mucha gente Entonces para que no haya Grandes aglomeraciones Y problemas de parking Te van moviendo En los autobuses Como pasa también En el Gran Cañón Por ejemplo Y también hay un museo De la secuoya Entonces vamos a ir Lo primero al museo Suponemos que luego Va a estar mucho más lleno Así que nada Estamos de camino al museo Que lo tenemos justo enfrente Este es el museo Que parece que es un poco museo Y también tienda Esto era una cosa Que os quería contar Y es que aparte de los árboles Hay como muchos animales típicos Y uno de ellos Es el oso negro americano Este es el tipo de pelo que tiene Y ahí podéis ver la foto Esto es lo que os digo Que hacen guardar la comida En sitios así Porque si no Mira Aquí están en los contenedores De basura Irían y te cogirían la comida Esta es la única parte del museo Que creo que podemos ver Un mapa del museo Y la tienda Porque aquí te pone Que está cerrado Pero vamos Está el árbol ahí La secuoya Y estos son elefantes Números de elefantes Que te dicen lo alto Que sería cada secuoya Qué bestia También te lo compara Con la Estatua de la Libertad De Nueva York Todavía hay algunos Que son más altos ¿Lo veis? Aquí te explica perfectamente Lo del fuego Y te dice las piñitas ¿Veis? Lo que yo he dicho De los cones Que sueldan una semillita Pues lo que hacen Es fuegos muy bajitos Como estos Entonces El calor Y que estén así calenticos Hace que caiga en la semilla Y caiga en la ceniza Y es lo que hace Que se mantengan sana De hecho En muchas Puedes ver Trozos de negro Por ejemplo Ahí Veis que está manchado Como de negro Y significa que la secuoya Está en buena forma Está sana Y la gracia de todo esto Os preguntaréis ¿Y para qué quieren Que caigan las semillas? ¿Qué pasa con esas semillas? Pues aquí te lo pone Que miles de años más tarde Un grupo de secuoyas Puede estar en el lugar Donde una vez hubo Puntos calientes De estos mini fueguesitos La marca esta De piedras Que veis en el suelo Que es como irregular Esto eran dos secuoyas Que se juntaron las bases Y se llamaban Ed y Net Ed by Net O algo así Y aquí te cuenta Toda la historia Te lo hacen aquí Y es que dos secuoyas Juntaron sus bases Y crecieron O sea Crecieron como separadas Pero con la misma base Hemos llegado El tíner al Sherman Este Que es la secuoya Está alta Estamos en el parking Y son las 10 de la mañana Estamos muertos de hambre No es la hora de comer Pero sí es la hora De un segundo desayuno Porque en serio No tenemos muchísima hambre Hemos estado andando Como un montón de rato Y al final Hemos hecho un hike Por la zona Donde estaba el museo Las 10 de la mañana Y hemos visto ya Un montón de cosas Hemos andado un montón Súper contentos Súper agústicos Vamos a hacer unas tostadas De aguacate Qué hambre, ¿eh? Esta es la entrada Del árbol este grande Este de aquí Es el árbol más Grande de la tierra Y dice que puede haber Algunos más altos Y otros como más gordos Pero que este es el que En su tronco Más madera tiene En plan de que no está hueco Por dentro Y luego también dice Que la parte de arriba Está muerta O sea, que no se va a hacer Más alto Pero que la Como que se sigue ensanchando No sé si veis la gente Alrededor del árbol Del árbol El árbol Pero Esta seña que hay aquí De piedra Otra vez Es lo que sería El tronco del árbol O sea, para que te hagas una idea ¿Te querías poner en medio? Bueno, da igual O sea, estáis viendo gente en medio Así que Este es el tamaño Así de gordo es Y todo por dentro Es de madera Mira, esta es una foto De 1879 Veis la cicatriz Que tiene aquí Como suponemos Del fuego Sigue estando ahí Ahora nos vamos a acercar Para verla de cerca Pero es esta de aquí Un soldado Le puso el nombre De General Sherman Al árbol En honor Al capitán Que tuvo Al general Que tuvo Durante la guerra civil Y bueno Esa es toda la historia Ahora vamos a ir a verlo Ahora mismo estamos andando Sobre las piedras Que os he enseñado Mirad El caminito es bastante fácil Literal Que vas bajando escaleras Y andando como en plano Un poco en cuesta abajo Por aquí Sigues cuesta abajo Y lo que te dicen Es que Pero veis Está pavimentado Es como muy fácil De caminar No es una excursión Por monte abierto Tipo por ahí en medio Que es por donde hemos estado antes Y eso mide 275 fil Que son casi 91 metros Tiene 2.200 años de antigüedad Ahí tenéis 91 metros de altura 11 metros de diámetro 31 metros de circunferencia Y luego le echo una foto Al cartelito Porque había gente Haciéndose fotos Tiene un volumen De 1.487 metros cúbicos Que sería 9.844 baños Que eso sería Un baño Cada día Durante 27 años Una Freaking barbaridad Tiene 2.200 años Y luego pone que pesa 1.385 toneladas O sea Es que lo ves ahí Y dices No es para tanto Pero el cuadrito ese Que os he enseñado en el suelo Que hacen con piedra Tipo baldosa Cuando estás encima de él Dices Es increíble Que esto sea un árbol Ellas necesitan tener El suelo muy seco Para que las raíces Se agarren bien Y aguanten todo el peso Cuando crecen para arriba Sin embargo Cuando el suelo está húmedo Las raíces Como que están menos estables Porque dice que La humedad No les ayuda Porque como son tan altas Y pesan tanto Al estar húmedo Como que tiran un poco Para el suelo Como que se mueven No sé qué Y que muchas Se acaban cayendo Por eso Lo más curioso Es que dicen Que la parte de arriba Está muerta Pero que sigue creciendo A lo ancho Es increíble El tronco bonco Mirad Aquí está la cicatriz Que os he enseñado antes Le estamos dando Básicamente una vuelta Estás protegido Como por estas vallas de madera No te puedes acercar A hacerte la foto Pegada al árbol Igual no lo estáis viendo muy bien Porque está dando el sol Bastante fuerte Dice que son muy viejas Porque sus sistemas De supervivencia Te lo explica aquí Tienen una textura Como peculiar Que hace que repele Los insectos un poco Las enfermedades También como que se van El fuego también se va Como que nada le afecta mucho Y que por eso Tienen una larga vida Aquí te pone Que la mayoría De los otros árboles Viven hasta 300 años Y sin embargo Las secoyas Pueden vivir Pues eso Más de 3.000 Lo único malo que tienen Los madrugones Es que a la una de la tarde Están muriendo de sueño Tenemos muchos sueños Como que ya hemos dicho Todo más o menos Lo que pegaba a nuestro camping Nos hemos venido al norte Que está en una parte Que íbamos a hacer mañana Que en realidad Hay como cuatro puntos sueltos Hemos conducido ¿Cuándo? ¿Una hora? ¿Hacia aquí? Sueño Eh, 52 minutos Para ser más exactos Y ahora vamos a coger A coger Nos vamos a caminar un poco Para ver otro árbol Que se llama Grand No, General Grand Tree ¿No? Grand Esa es el presidente General Grand Tree Grand Grand Con el presidente Con T, con T Que tiene el Grand Tree Y después justo Delante del parking Hay un Picnic area De estos para usar Durante el día Que no es camping Que es para el día Entonces vamos a descargar Nuestra comida Y nos vamos a hacer ahí El sándwich Y nos vamos a tomar Una combustible Vamos a estar ahí Pues eso Comiendo algo Recuperando un poco de fuerza Yo voy a montar ahí También mi colchón Me voy a echar un siestón No, porque Ni literal el colchón Lo tenemos en el camping Pero vamos Que de buena gana Nos tiramos al camping Claro, el problema es que Ayer hacía tanta calor Tipo a las 10 de la noche Que no queremos volver al camping A las 5 de la tarde Porque sabemos que va a ser mortal El calor que va a hacer ahí Entonces preferimos estar aquí Que se está como fresquito Agustico Estamos a 36 grados Ayer cuando llegamos al camping Y estuvimos hasta 33 grados Hasta las 10 y media De la noche Más o menos Que luego ya se estaba bien Cuando se fue la luz Y todo se estaba bien Quiero decir Que a las 5 de la tarde Tiene que ser eso Morirse Y da mucho el sol Hay pocos árboles Entonces pasamos Preferimos estar aquí Como en la sierra Fresquito Este es el sendero Que vamos a hacer ahora El árbol está aquí Y nosotros estamos aquí Hace como un círculo Es bastante amplio Y está pues eso Muy condicionado Para ir a caminar Puedes ver Puedes ver un montón Qué bonito Qué bonito es Y me hace gracia Que todas las secuoyas Tienen su nombre así Puesto en madera Y con pintura blanca Súper mono Antes he dicho Que llevaba el nombre Del presidente Y lo he dicho Como medio de Que el presidente Se llama así Y no sabía Si era Gran Conde O Gran Conté Y aquí sí que habla Sí que habla Que tiene como un nombre Que es un templo nacional Porque ha superado Como muchas tormentas Incendios Y que hace honor Al incalculable Sacrificio Hecho por aquellos Que dieron su vida Al servicio de esta nación El árbol del general Grant Un templo nacional En memoria De los hombres y mujeres De las fuerzas armadas Que han prestado servicio Peleado y muerto Para mantener esta nación libre O sea que Sí que tiene el nombre No es del presidente Pero ha sido un soldado O sea ha sido un general Y mirad que Que espectáculo Es que encima Lo que hablábamos antes De la textura que tiene Que repele muchas cosas Es una barbaridad Es súper rara Mirad Estas de aquí Son las raíces del árbol Que os he dicho antes Que estaba tumbado Que las raíces estaban Al otro lado Pues estas son Son enormes Pues veáis mi mano Tocando Enorme Hemos sacado Nuestro tenderete Lo hemos puesto aquí Porque el picnic Está lleno de gente Y las únicas mesas Que hay libres Están al sol Así estamos Separados de la gente A la sombra No tenemos que caminar Cargando la nevera Aquí vamos a comer Y la vista Ni tan mal En el menú de hoy Tenemos sándwich De atún falso Que se hace con garbanzos Se le pone apio Que lo tenemos que cortar Chiquitín El pan Aquí tengo Yogurt Y luego también Hay que ponerle Un poco de cebolla He machacado los garbanzos Y ahora le vamos a poner Aquí la cebolla Muy picadita En ruta Hacia el siguiente Punto Nos quedan 27 minutos De camino Estamos en el King Canyon Que es el parque Que os he dicho Que está al lado De las secuoyas Que tiene una geología Súper diferente Hay una montaña Que se llama Montaña Española Y dicen que Tanto el agua Como los sedimentos La calor Y la erosión Han tenido papeles importantes Supongo que aquellos Lo que dicen Que es el río Mirad Ya por aquí El paisaje También es más diferente Al de las secuoyas Veníamos por esta carretera Aquí están Las pedazos de roca Esta Y en este lado Allá abajo Está el río El río que hemos visto Desde allí antes Nos bajó por la carretera Y está aquí abajo Os vamos a poner Al día de este viaje Teníamos un montón De puntos Puestos en el mapa Pensando que vamos a tardar Es que se oye Porque sale por aquí El mar Porque pensábamos Que íbamos a tardar 7 millones de años En verlo Y no hemos tardado 7 millones de años En verlo Porque hemos empezado El día muy pronto Ya estamos llegando Al último punto Que teníamos nosotros Para todos estos 3 días Es el día 1 Y vamos de camino Quedan 23 minutos Y en el cañón este Que os hemos dicho Acabo de parar Para enseñaros el río ¿Vale? Pues de repente Hemos bajado un poco Con el coche Y está el río Al nivel de la carretera Total Que teníamos los pies Súper hinchados Del calor Y nos hemos quitado Todas las zapatillas Y nos hemos puesto Las chanclas Para el paseo En coche ¿No? Esto como hace ya Pues yo que si Un buen rato Como desde las dos Últimas paradas Que llevamos las chanclas Que pago tío Nos bajamos Y nos mojamos los pies Ya que llevamos las chanclas Y todo Que agustico Que no sé qué Y la verdad es que El río tiene un pintón Ahora igual Metes el pie Y está congelado Seguramente Pero eso es lo bueno ¿No? Pero sí Nos vamos a bajar A mojarnos los pies Son las 4 de la tarde El coche La carretera Y el río Esto me recuerda mucho A Washington ¿A ti no? Bastante Tú 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 túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O aquí detrás, un gustazo Hemos estado súper, súper, súper a gusto Y al principio estaba en plan de No, yo no me meto Pero tenía eso dentro en plan de Tío, Pau, creo que me voy a arrepentir si no me meto Creo que me voy a arrepentir si no me meto Entonces lo he convencido a ver para que se mete Y luego él me ha convencido a mí para que me metiese Y ya está, nos hemos vestido Son las 5 de la tarde, es que el día Pues eso, llevamos 12 horas despiertos, Pau ¿Y me? ¿Dónde vamos? Bueno, 12 horas, no, 14 horas y media, sí Pero son las 5 de la tarde, solo Y es que sentimos que hemos hecho muchísimas cosas Hasta mañana en el río Hemos visto un ciervo esta mañana Sí Y estaba pensando, de repente estaba buscando animales por el monte Y digo, sí, ayer vi un ciervo Y no era ayer, era hasta mañana Sí, era el día Y ahora ya se nos ha pasado un poco el sueño, yo creo Pero ha habido momentos de sueño, vamos De hecho yo he tenido power naps en el coche Pero Pau, nos cambiaremos para conducir en algún momento Todavía no ha pasado, ya se lo ofreció a Pau varias veces Justo en este cañón no quiero Porque las curvas son súper, súper, súper cerradas No, pero a mí me han dicho antes que los conductores Nobel por aquí no pueden conducir Sí, eso lo he dicho, digo Los conductores Nobel por aquí no pueden Y cinco minutos después se estaba echando un ciervo Mirad, ahí hay un bar Qué gracioso Estamos andando ahora hacia unas cataratas Ya seguramente las he seguido escuchando Estábamos diciendo que esas rocas de ahí nos recuerdan mucho a Yosemite La verdad es que está bastante cerca Está solamente a tres horas ya menos, ¿no Pau? Sí, porque hemos seguido subiendo y ya estará como a dos horas Dos, tres horas de aquí Que es bastante cerca para lo grande que es California O sea, nosotros Pensad que Yosemite está a cinco horas de San Francisco Bajando un poco pero sobre todo como para el este Está más cerca de San Francisco que de Los Ángeles Entonces eso, nos sentimos que estamos como muy cerca Porque estamos muy al norte Ahí están, desde que hemos dejado el coche hasta ahora ¿Qué hemos andado? Nada, tres minutos, cuatro Más o menos Sí Y esta va a ser nuestra última para... Ya nos salimos de La Secuoya Son las siete de la tarde Y aquí entramos esta mañana Pues aquí nos salimos ya Hasta la próxima vez que vendamos Ya puedo quitar esto, de hecho, ¿no? Ahora lo quito Nos queda una hora y ocho minutos al camping Ya estamos aquí Ya he puesto otra vez el cartelín este Vamos a encender un fuego antes de que salga de noche No me creo que podamos comer Ya me encanta Hemos tendido aquí la ropa que está todavía mojada Sacando las cosas de la nevera para meter hielo nuevo Que este ya pues está... Con buchita estará Mira qué fría riza Fría, fría, qué buena Y vamos a meter hielo nuevo Porque esto ya es una piscina Todavía hay hielo en realidad, ¿no? Está todavía el bloque de esto ¿Lo dejo también? No, no No, da igual Le echamos este agua a alguna planta A algún árbol Esta vez en vez de comprar troncos de madera normales Como los hemos comprado en otros campings Hemos comprado este Que supuestamente es como muy fácil de quemar Se quema súper rápido Dura un montón de tiempo De hecho nosotros nos vamos a sentar aquí Y lo vamos a hacer allí Porque es que hace bastante calor El segundo punto más importante ahora mismo es este Como huele, ¿eh? Nada más de estamparla Ya ve Este es el más importante El tercero es este Voy a ponerme antimosquitos por las piernas Porque las tengo comida Mira el cielo, tú, qué canteo Mira, sí que parece que está quemando rápido Estupendo Vale, pues esta noche toca hamburguesa Aquí tenemos las hamburguesas Billón Que hay que comérselas ya Porque no estaban congeladas No se pueden tener muchos días en la nevera En plan, te tienes que comer los tres días desde que la compras Y aunque la compramos allá Es eso, la nevera mantiene el frío Pero no enfría más Queso vegano El pan Yo con bucha Pau cerveza Esto es cebolla Tomate Y rúcula Ahí está el fuego a tope Qué escándalo de atardecer Aquí está la Raquel del presente Me olvidé de cerrar el vídeo Yo creo que porque es incómodo Cuando se hace de noche No hay luz Se ve súper mal También supongo que Pues eso Cenas y te quedas súper relajado Es como que en algún momento Dejas de pensar En grabar Yo qué sé Es como que te da la casquera No sé cuánto Te preparas para dormir Te metes en la tienda de campaña Y desconectas Y al día siguiente Cuando me levanto Y empiezo el vídeo Me he olvidado De que en la noche anterior No he cerrado el vídeo Así que aquí vengo A cerrar el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Que hayáis disfrutado Con este día La secuela La verdad es que Nosotros nos lo pasamos Súper bien Y es verdad que Aunque pensábamos Que íbamos a pasar Mucho más tiempo allí La verdad es que No había muchísima gente Estuvimos súper a gusto Para ser puente Estaba bastante bien Y fuimos de un lado a otro También madrugamos un montón Entonces como que Llegamos a los sitios No tuvimos nunca Que esperar para aparcar Al día siguiente Cambiamos los planes Así que suscribiros Y no esperáis el vídeo Que voy a subir mañana Porque eso Nos vamos a llevar A sitios nuevos De California Y uno de ellos Súper curioso Porque Os va a parecer Que en realidad Estamos en Europa Pero bueno No me voy a enrollar No voy a contar nada Os invito a que veáis Los próximos vídeos Ya sabéis todo lo que podéis hacer Por mí y por este canal Para que el canal Siga creciendo Darme un súper like Y compartir el vídeo Suscribiros al canal Y nada Yo os mando un beso Súper grande Y como siempre Nos vemos aquí En el próximo Chao